... pensando. No tengo miedo a morir. ¡En marcha, señores! ¡Ah, sí! ¡Ven a por mí! ¡Qué sitio más raro! ¡Espero que fuera caro! ¡Alucinante, tío! ¡El mejor paseo de mi vida! ¡Bien hecho, pequeño sociópata! ¿Me gusta aplastar? ¡Es imposible que mi camionosaurio se dedique a matar a Mansalva con gritos, tristeza y extracción de sangre del robot! ¡Sí! ¡Soy lo más! ¡El camionosaurio es una especie de camión-dinosaurio! ¡Jamás lo habría adivinado! ¡Sí! ¡Todos a bailar el Batman! ¡Oh, ¿estos de mir mismo? ¡Ya famí! ¡Ja! ¡ initiated! ¡A mira! ¡Oh, que no es ahí! ¡ опять intento! ¡Pues n hacker! ¡Pues n slam! ¡Gracias!